Justo en el momento en el que estoy grabando este vídeo se acaba de anunciar que Ciri de la Vitebul no va a seguir el año que viene en el equipo Renault Y creo que es la primera vez desde que tengo un canal en Youtube que me anticipa la noticia Así que por fin, vale, por fin voy a poder publicar unos apuntes Unos apuntes no, perdón, un equipo en 10 minutos Y me vais a decir, eh Fons, ha pasado esto O sea, justo esta mañana me estaba repasando el guión de hacer este Renault en 10 minutos Y ha sido muy gracioso porque cuando me he puesto a grabar he visto la noticia Así que nada, que sepáis que lo sé pero que el vídeo no va a ir de eso, vale Porque esto es equipos en 10 minutos de la temporada 2020 De lo que hemos visto en la temporada 2020 de cada equipo Y en este caso hay que hablar de Renault y de la última temporada Ojito con esto, de Renault como tal Porque el año que viene será Alpine o Alpine o Alpin, vale Y desde luego por lo menos el dueño va a cambiar O el dueño no, perdón, el jefe de equipo va a cambiar seguro Ya más o menos se sabía, pero seguro que va a cambiar Y el color va a cambiar, vale, y el nombre Probablemente no muchas más cosas Pero bueno, eso ya lo veremos en el equipos en 10 minutos de 2021 Que espero que vaya más rápido en general que la edición de este año, vale Que ya se me están atascando algunos vídeos El caso ha sido curiosa La última temporada de Renault en la Fórmula 1 Seguramente mejor de lo que muchos esperábamos en 2019 Que nos decepciona un poco, ¿no? Parecía que 2019 iba a ser el año en el que ¡Wow! Este año Renault se consolida cuarto Y espérate tú que con el fichaje de Ricciardo No peleen incluso con Red Bull tal No fue el caso, vale, McLaren les comió la tostada por completo con su propio motor Creo que fue un año duro para Renault Creo que fue un año en el que hubo muchas dudas en el proyecto Renault Y este año, la verdad Que es un poquito la falta de suerte la que no les ha hecho ser terceros, ¿no? Porque ha sido cuestión de nada 21 puntos de diferencia entre este quinto puesto y el tercero Ha estado muy bonita la lucha por este final de podio en el campeonato de constructores Y al final se lo ha llevado McLaren Pero, insisto, la diferencia ha sido mínima, ¿vale? Así que creo que es una gran temporada de Renault en la Fórmula 1 No es su mejor posición en un campeonato de constructores Pero yo sí diría que es la mejor Por el nivel de competición que ha tenido Ha tenido fallos y ha tenido cositas Que quizá hasta tengan que ver con la destitución de Cirila Vite Bull Porque es cierto que como equipo no han funcionado tan bien como su rival británico Especialmente McLaren, ¿no? Racing Point ha tenido quizá otros factores que le han ayudado a estar en la posición en la que ha acabado Pero es curioso como teniendo mejor máquina que McLaren Porque en la mayoría de carreras se veía el Renault con más ritmo que McLaren en clasificación en carrera No han sido capaces de quedar por delante del equipo naranja De la naranja mecánica se usa Es bastante rancio, yo creo, naranja mecánica, ¿no? Eso es para la selección del Andrés A de fútbol Y ya está, aplicarla a cualquier cosa naranja que vaya rápido Pues bueno, yo discrepo un poco El caso que es curioso es que teniendo un poquito mejor máquina Hablando siempre de ahí en Maliga, ¿vale? Estamos hablando de diferencias mínimas Y una pareja de pilotos similar Porque yo creo que más o menos todos podemos estar de acuerdo En que Riquiardo es un poquito mejor que Sainz Al menos un poquito, ¿vale? Alguno dirá que mucho más, alguno dirá que mucho menos Y que Lando Norris está mejor y es mejor que Esteban Ocon Digamos que está equilibrado No han sido capaces, ¿vale? No han sido capaces Y además en esas carreras en las que los cuatro coches Digamos, competían en igualdad de condiciones Normalmente era McLaren la que quedaba por delante Por, yo creo, que le ganan trabajo en equipo De los de Zac Brown, ¿vale? Así que, en fin También os digo Creo que la tercera posición en el campeonato Es más mérito de la propia McLaren Que de mérito de Renault Que es difícil gestionar un equipo tan bien Como lo ha hecho McLaren, ¿vale? Ya hablaremos de ellos Cuando toque su momento Pero, también ha tenido un problema Renault principal Más allá de que sean mejor equipo Lo gestione mejor todo, ¿no? Es que la fiabilidad en el asunto En el coche, especialmente De Esteban Ocon Les ha jugado una mala pasada, ¿vale? Luego hablaremos de él específicamente Pero ha habido varios momentos de la temporada Donde Esteban Ocon Pues tenía a lo mejor Diez, ocho puntitos en el bolsillo Y el coche le ha fallado ¿Vale? Eso poco a poco Al final la diferencia, insisto Han sido veinte puntos Con McLaren en el campeonato de constructores Con un poquito más de fiabilidad Ocon Quien sabe en qué posición Podría haber quedado Renault Que lo intentó, ¿eh? Lo intentó primero en los despachos Recordemos que fueron de los más pesados Entre comillas Que lo entiendo perfectamente Con la demanda Al equipo Racing Point Por, ¿eh? ¿Qué pasa aquí con el tema De la copia a Mercedes? De los que más existieron Al final consiguieron un poquito Lo que buscaban Que le restaran quince puntos Pero no han llegado Ni aún así Ni con esos quince puntos Han llegado a adelantar Al equipo Al equipo canadiense, ¿eh? Tú miras las estadísticas Y cuentas como equipo canadiense Porque como la UNS Strollers canadiense No sé Cosas de la Fórmula 1 Que a veces es complicado entender Pero bueno Que en general Le doy una buena nota A la temporada de Renault Yo no esperaba tanto Después del 2019 Veía tambalear bastante el proyecto Pero mira Creo que han sido Al final han tenido un coche rápido Que es el objetivo De tener un coche en Fórmula 1 Ha sido muy rápido Especialmente en los circuitos de velocidad ¿Vale? No es casualidad Donde se han conseguido los podios En este mundial Sobre todo el segundo puesto Docones Akir ¿Vale? Que es fruto de un millón de casualidades Pero Hay que tener un Renault En un circuito casi recto Con ese ritmo Que tenía El coche de Esteban Ocon Y luego por supuesto Los podios de De Daniel Ricciardo En sitios como Mugello Que también es bastante Bastante rápido ¿No? Aunque evidentemente Hay más factores ¿No? Que se ha parado antes Que se ha parado después En fin Ya sabemos como funciona esto En general Buena temporada De Renault Yo diría buena temporada de Renault Yo no esperaba tanto Después del 2019 Me decepcionaron un poquito Y veía tambalear bastante el proyecto Pero ahora Con esta nueva línea de dirección Hacia Hacia Alpine y tal Y ver como lo apañan Con Fernando Alonso En fin No sé La última apuesta Por un piloto muy mediático No les ha salido muy bien Que es el caso De Daniel Ricciardo Pero al menos en Fernando Alonso No parece haber un sueldo Multimillonario detrás No lo sé Porque no se han detallado Yo no he visto Por lo menos Que se hayan filtrado Los detalles De cuanto va a cobrar Fernando Alonso en Renault Pero desde luego Los 20 millones por temporada Que le dieron a Ricciardo Pues baratos No le han salido ¿Vale? Y resultados reales Aunque esta línea Estaba muy cerca El tercer puesto Pero yendo ya a los pilotos Vamos a empezar por Daniel Ricciardo Que ha sido quinto Con 119 puntos Claramente el número uno De este año Porque si el año pasado Nos dejó alguna duda Ricciardo dijimos Ay Ricciardo Un poquito aquí con Hulkenberg Como que no Se lo está comiendo lo suficiente Como que le está costando un poquito Tardó un poquito en adaptarse Y luego yo creo que ya Cuando se adaptó Claramente quedó Quedó Quedaron pocas dudas De quién era el uno Y quién era el dos ¿No? El año pasado con Con Ricciardo Pues este año han quedado menos ¿Vale? Ha sido muy bueno Yo creo que ha demostrado Por qué muchos Le seguimos considerando un top Aunque ya no tenga Red Bull a manos Aunque ya no pueda luchar Por victorias Y bueno Por el campeonato Nunca ha podido luchar El Red Bull nunca se lo ha permitido Pero que Yo creo que Ha demostrado este año Por qué Ricciardo Dijo Renault Vamos a pagarle 20 billones al año Por si acaso ¿No? Creo que se equivocaron en la estrategia Yo lo diré siempre Que primero hay que hacer un buen coche Y luego ya buscar al piloto bueno Pero Es cierto que A lo mejor sin Ricciardo este año Renault ni hubiera soñado Con llegar a ser tercer En el campeonato de constructores En algunos momentos Ni al final de la temporada Sobre todo viendo el nivel De sus rivales De Renault De McLaren De Racing Point Incluso de Ferrari Que aún habiéndose borrado De la ecuación este año Quizás sin Ricciardo Hubiera estado más cerca Del equipo francés Los mejores resultados De Ricciardo este año Estoy por ahí apuntado En los dos podios Que ha firmado ¿Vale? Dos vueltas rápidas Que esto es muy gracioso Porque la última La consiguió en Abu Dhabi Quitándole el gran Chelema a Verstappen Y estoy seguro Que eso le sentó muy bien Al piloto australino Quitarle ese gran Chelema a Verstappen Porque ya todos sabemos Que de Red Bull salió Un poquito regular La cosa ¿No? Como que ¡Ay! Como que me voy Y no sé qué tal Ricciardo se fue Porque en fin Terminó un poquito harto De que fuera Verstappen claramente Tratado como el uno En el equipo austriaco Y dijo Pues me voy ¿Vale? Entonces yo creo que este Este puntito extra De la vuelta rápida De 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 Abu Dhabi Perdón Le tuvo que sentar mejor No por el punto Sino por quitárselo a Verstappen Elucubración mía ¿Eh? A lo mejor no A lo mejor dijo Ay que lástima Que se lo quita a Verstappen El hombre por el que me fui De Red Bull Pero yo sospecho Que igual así Exactamente no No fue El caso es que Ha estado muy cerca También de Checo Pérez Que hay que entender Las circunstancias Del piloto mexicano Pero es que ha estado estelar Cada carrera que ha podido acabar Checo Pérez Ha sido un espectáculo Así que era muy complicado Competir con eso Pero se ha quedado Muy 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 cerquita Del piloto mexicano Así que Buena temporada En general De Daniel Ricciardo Yo creo que insisto Ha demostrado por qué Le hemos considerado muchas veces Y yo sigo considerándole Un piloto top Un piloto que No puede faltar en la parrilla Nunca vaya Y un piloto que se merece Un coche que algún día Le permite luchar por un mundial Y veremos si eso es McLaren El año que viene McLaren-Mercedes-La Alianza El año que viene no Pero todo esto Pues ya sabéis que Empezará a contar A partir de 2022 También es cierto ¿Vale? Y esto lo vamos a hablar ahora Con Esteban Ocon Que ha tenido más suerte Con la febrilidad Que su compañero Y que la diferencia de puntos Para mí Es muy bruta Porque Hablamos ahora De Esteban Ocon El piloto francés En su año de regreso A la Fórmula 1 Pues a mí Ya visteis Si visteis el vídeo de excepciones Me decepciono un poquito ¿Vale? Un poquito O sea no estamos hablando De que haga una mala temporada Ya expliqué varias veces Que a mí que me decepcione algo No necesariamente significa Que lo haya hecho mal Sino que yo a lo mejor Esperaba demasiado de él Y creo que es mi caso ¿Vale? Decimos segundo Con 62 puntos Pero Lo primero que hay que decir ¿Vale? Por si alguien piensa Que no me gusta Esteban Ocon Es que esta posición Es engañosa Esta posición es muy engañosa O sea no No ha estado a la altura De Daniel Ricciardo ¿Vale? No ha estado a la altura En prácticamente ningún momento De la temporada De Daniel Ricciardo Pero no tanto ¿Vale? No ha estado tan lejos Como para que casi El australiano Casi le doblara en puntos No ha sido esa diferencia La real No hemos visto Esa paliza Digamos De Ricciardo A Esteban Ocon Yo antes hablaba de la suerte Porque casi toda la del equipo francés Ha ido a caer en las espaldas De Esteban Ocon Lo que decía antes ¿Vale? Ha habido varios momentos De la temporada Donde Esteban Ocon Rodaba cómodamente En zona de puntos En zona por de conseguir 6, 8, 10 puntitos Quintos, sexto, séptimo Y de repente el coche Le ha fallado Y claro Ya no es solamente Que tú ahí pierdas 10, 8, 6 puntos Es que se lo das A tus rivales directos Y eso al final Le ha colocado En una decimosegunda posición Solo por delante Eso sí Casi con el doble de puntos De pilotos como Vettel Que han tenido una temporada desastrosa O de Kvyat Que bueno Alfa Tauri Le ha permitido menos Que al resto de sus rivales También es verdad Que Kvyat no ha tenido mucha suerte Pero bueno De eso ya hablamos de él En su momento Es cierto que se ha terminado Adaptando al coche Que ha ido creciendo A lo largo de la temporada Y que le ha acabado muy fuerte Y no lo digo solo por el segundo puesto De Shakir Que obviamente es como Lo más llamativo Que fijaos que curiosa Es la Fórmula 1 Lo que hagamos con Vettel en Ferrari ¿No? ¿Cómo consiguió ese podio en Turquía En la carrera más impracticable de todos Y sin En la carrera más impracticable de todas Y sin embargo Esteban Ocon Que no ha tenido la mayor suerte del equipo Esta temporada Va y consigue el mejor resultado De Renault en la temporada Con ese segundo puesto De Shakir En un circuito Que obviamente al Renault le iba bien Porque en rectas Va muy bien este coche El motor Renault Ha sido muy bueno este año Al menos en términos de velocidad Y Es muy curiosa la Fórmula 1 Porque cualquier día Bueno El segundo puesto será de Ricciardo Y no Ahí estuvo Esteban Ocon Obviamente con sus estrategias más acertadas Y tal Este tipo de factores Las cosas que tienen que pasar Para que en el podio No haya ni un Mercedes Ni un Red Bull Bueno ni un Ferrari Este año no ha sido raro en absoluto Así que Buena temporada de Esteban Ocon Al final Aunque no Aunque yo esperara mucho de él Esperara mucho de él Lo cierto es que No ha cumplido mis expectativas Pensaba que estaría más cerca de Ricciardo Es cierto que cuando hemos visto a los dos en carrera Normalmente era el australiano El que estaba por delante Pero tampoco es justo Tampoco sería justo decir Que no merecía fácilmente 10-15 puntitos más Y un top 10 en el mundial Haber adelantado a Gasly y a Stroll A lo mejor en el mundial Pero bueno 62 puntos Decimos segundo Y la duda que me queda Es que si le hemos visto este año Sufrir tanto contra Ricciardo El año que viene contra Fernando Alonso No debería sufrir Mucho menos Es lo que nos dice la lógica Veremos ¿Qué pasa? Y nada más Esto ha sido más o menos Renault Este año Me va a dar pena la marcha de Avite Bull Veremos si se hace el tatuaje Igualmente Yo creo que sí Porque eso era una apuesta con Ricciardo Os recuerdo ¿Vale? Que estoy un poco despistado De que estoy hablando Avite Bull le dijo a Ricciardo Que si conseguiría un podio En esta temporada Pues que se hacían un tatuaje juntos Que él decidía el tamaño Y Ricciardo el diseño O algo así No sé si era al revés El caso que veremos si pasa Pero que ahora si pasa No va a ser tan gracioso Porque no vamos a ver a Avite Bull En el paddock ¿No? Veremos un post en Instagram Y ya está Pues bueno Pierde un poco de efecto Pero en fin ¿Qué le vamos a hacer? Espero que el proyecto Alpine Siga al menos por esta línea ascendente Que ha pillado Renault Esta temporada A ver qué tal Alonso Si alguien por ejemplo No sigue mucho la Fórmula 1 Se quiere enganchar el año que viene Y quiere saber Que ha sido de Renault este 2020 Pues le podéis pasar este vídeo ¿Vale? Para que vea Y para avisarle De que no espero un coche ganador El año que viene Que puede ser un coche Que consiga algún podio Por supuesto ¿Vale? En alguna carrera No necesariamente tan loca Como hablaríamos hace unos años Pero que es enviable Ver a Fernando Alonso Niado con el año que viene Ganar carreras Si Gasly ha ganado una este año Pero estas cosas pasan Cada 10 o 12 años Y no sé Que disfrute Simplemente que disfrute De ver a Fernando Alonso Pues en posiciones Entre la cuarta Y la octava ¿Vale? Que se moverá por esa zona Y que ha ganado algún podio Por supuesto Pero que el año de soñar Es 2022 Y aún así Hay que estar con calma ¿Cómo con calma estás? Si entras conmigo en directos Que suelo hacer por la tarde En Twitch Si me sigues en Twitter O si me sigues en Instagram Por ejemplo En mis redes sociales Más principales Que tengo en este momento De Raidenau Yo es un consejo Que te doy ¿Vale? Porque además Un estudio ¿Vale? Que he visto esta tarde El 80% de personas Que me siguen En todas mis redes sociales Son más felices Desde el momento En que lo hacen Son más felices Y el 20% que queda Bueno es que el 20% Que queda Ya son directamente Las personas más felices Del planeta Tierra O sea Este estudio Me la acabo de inventar Pero es cierto Son más felices Gracias por ver el video.